¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? Feliz día, feliz miércoles. Hoy es miércoles, pero Peter no tiene libre el día de hoy. Bueno, les dije que él iba a trabajar hasta el jueves. ¡Yes! Falta hoy, mañana y ya va a tener pues sus vacaciones. Creo que son 10 días. 10 días no es nada. Las semanas vuelan, pasan demasiado, demasiado rápido. Pero no puedo esperar que sea viernes, ir a la casa, ver qué han hecho. ¡Qué lástima! De verdad, súper, súper lástima. Que ayer fueron para poner lo de las manillas y pues no lo pudieron poner. Pero ya estuve ordenando nuevas. Bueno, no nuevas. Estuve ordenando las mismas que me costó demasiado encontrarlas porque la compañía con la que yo la compré no lo tenían disponible. Ese que nosotros estábamos buscando que es el que nos piden. Entonces fui con otra compañía y pues lo tenían. Así que buenísimo. Ya ven que todo es lo mismo, solo que vienen de compañías totalmente diferentes. Pero la distribución prácticamente es la misma de China. Entonces, nada, pues lo pedí. Llega mañana. Buenísimo porque el viernes vamos a ir. Me hubiese gustado que lo pusieran. Porque la casa se va a ver más, más, más terminada con eso. No sabemos si ya pusieron los baseboards. ¿Quién sabe si pusieron la cerámica detrás de la cocina? Y de paso, pues mañana viernes. No, perdón. Bueno, se supone que mañana o el viernes dejan los electrodomésticos. Entonces, vamos a ver. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué emoción, chicos! ¡Qué emoción! Yo sé que todos ustedes están iguales emocionados que nosotros. Veo tantos, pero tantos, tantos, tantos comentarios que me dicen, Carol, no puedo esperar a que te mudes. Carol, no puedo esperar a ver cómo vas a decorar. No puedo esperar ver la casa terminada. ¡Oh, my gosh! Ustedes no saben cómo estamos nosotros. Imagínense si ustedes están ansiosos cómo estamos nosotros de ya querer, pues, movernos. Miren, estoy leyendo también muchos comentarios. Yo leo todos los comentarios. Yo les doy corazones a todos. Cuando puedo, se los doy. Y a los malos, a los buenos, a todos. Déjenme buscar a mis perristas porque ya me están ladrando. Bueno, les decía. Estaba leyendo todos los comentarios. Y yo creo que las personas se están confundiendo un poco. Y discúlpenme ustedes si no me entendieron, pero creo que lo dije perfectamente. Yo nunca dije que yo me iba a dejar de tomar mi medicina de la tiroides. Jamás dije eso. Lo único que yo dije en ese video es que yo tenía que dejar de tomar la vitamina para el cabello antes de hacerme el examen de sangre una semana antes. Eso fue todo lo que yo dije. Yo jamás dije que yo me iba a dejar de tomar mi medicamento. Yo sé que mi medicamento prácticamente es de por vida. No dije nada. Nada. O sea, no, no. No recuerdo decirlo porque obviamente yo sé que es algo que tengo que tomar para poder sentirme bien, para estar bien. Entonces me confundí un poquito. Dije como que yo lo único que dije es que yo no podía tomarme antes de hacerme el examen de sangre es biotin. No para el cabello, para las uñas. De resto no dije que me iba a dejar de tomar mi medicina. También alguien me dijo que yo debería tomarme mi medicina todos los días a la misma hora, etcétera, etcétera. Sí, me lo puedo tomar todos los días a la misma hora, pero no con exactitud a esa misma hora. No se confundan, chicos. Mi medicamento me está haciendo efecto. Yo me tomo mi medicamento a cierta hora. Que ustedes no lo sepan es diferente. Nada. Quería decírselo porque vi tantos, tantos. Y ahora, hasta ahorita que me aparto, todavía sigo viendo comentarios. Jamás dije que me iba a dejar de tomar mi medicamento. Pero, nada. Yo según iba a hablar mientras, me iba a colocar el Aquaphor en las cejas y en los labios. Me sorprende que los labios no se me hincharon casi, casi nada. O sea, sí los tengo un poquito hinchados porque lo siento. Pero, casi, casi nada. Y bueno, las cejas están ahí como tienen que estar. Yo lo que quiero es... Voy a esperar que salgan a las 9. Ustedes saben cómo soy. Cosa que sé que a personas les molesta, pero whatever. Hay personas que les molestan tantas cosas de uno y siguen aquí. Y taca, taca, ¿verdad? Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Whatever. No importa porque obviamente eso es vista para uno. Comentarios para uno. Bueno, X. Bueno, la cosa es que cuando regresé, me vi... O sea, las cejas están perfectamente bien. El shape y todo. Obviamente, acuérdense, las cejas son primas, mas no son hermanas. Ok, hay personas que pueden pensar, ah, pero yo me lo estoy mandando a hacer. Me debería dejar como que igual las dos. Es imposible a veces, chicos, porque tus cejas naturales nunca van a ser igual. También cuando a ti te hacen esto, especialmente la microblading. Si tú te vas a tatuar, es diferente porque el tatuaje se te va a quedar ahí. Y la microblading se va desvaneciendo, ¿me entiendes? O sea, por eso es que tú tienes que ir retocándotelo. O sea, ellos hacen lo posible de poder hacerte lo más parecido, ¿no? Pero a veces también tus cejas tienen que ver mucho con eso. Un ejemplo, por lo menos, mi ceja esta. Que esta es mi ceja mala. Sí, esta es mi ceja mala, si no me equivoco. Porque es donde yo tengo un nudo. Yo tengo un nudito acá. Entonces, ese nudo me crece y yo me lo corto y me queda la ceja así hasta aquí. Entonces, ella me lo cuadra con este. Y está todo bien. Está todo cuadrado. Todo chévere. Pero me estuve viendo y esta quedó súper derechito acá. Y esto me encantó. Me noté que no se nota. O sea, no es algo que alguien lo vaya a notar. Pero yo soy una persona que... Que por alguna razón cuando yo me noto algo, siempre me queda ahí en la cabeza. Me queda ahí en la cabeza. Y si yo no lo soluciono, si yo no lo hago, si yo no esto, como que me molesta, ¿me entiendes? Durante el día. Sí, me va a molestar. Entonces, esta ceja de acá, esta partecita, no quedó tan recto como esta. Y cosa que está bien, porque tu ceja no va a ser recta, ¿me entiendes? Tienes pelitos y así. Pero, nada. Quiero escribirles a ver si ella me puede solamente... Yo siento que le hace falta como unos cuantos pelitos aquí. Y eso es todo. Y yo tengo también un pelito que siempre me sobresale aquí. Siempre. Yo creo que ustedes lo han visto. Porque yo me lo he visto cuando yo edito. A veces cuando no me peino las cejas. Cuando las tengo largas, mejor dicho. Y me gustaría preguntarle a ella a ver si de repente ella me puede llevar como unos pelitos más por acá. Como para que ese pelito no se vea como que en el limbo, ¿me entiendes? Es como que poner más pelitos aquí. Como unos pelitos aquí para que se vea que se une y no que quede ahí. No sé si me explico. Yo me entiendo. Pero me gustaría ver. No sé si me vayan a decir mejor vamos a esperar la semana y te lo hacemos. Porque acuérdense que recién me lo he hecho y se van poniendo duras. Se te va haciendo como una cáscara y así. Estamos en Amazon Prime Day. Desde ayer y hoy. Y entonces estuve viendo que lanzaron las sillas que yo quiero. O bueno, yo estaba como más o menos como debatiendo un poco entre si sí, entre si no esas. Pero yo dije, ¿sabes qué? Al final sí. ¿Por qué? Porque no quiero como que sea lo mismo o sea muy parecido a lo de las sillas para la isla. Entonces sí quiero como algo diferente. Y me la lanzaron en oferta, chicos. Así que yo creo que la voy a aprovechar. Y sí, lo voy a hacer porque desde un principio siempre lo quería así. Pero entonces ahora lo voy a comprar. Pues ya luego busco el comedor. Porque esta silla la puedo combinar con cualquiera. En cambio si hubiese buscado una silla diferente. Luego yo les explico un poquito mejor. Ya cuando ustedes vean como el setup o lo que yo estoy visualizando. O cuando nos mudemos. Ya saben. Pero tengo que ordenarlo porque hoy es el último día de Prime Day. Es dos días Prime Day y lo tengo que aprovechar. Así que lo voy a estar ordenando ahorita. Ya pues sería cuestión de buscar la silla. Pero bueno, chicos. Nada. Yo sé que yo hablo mucho. Pero pues es lo que es. Me gusta hablar. Me gusta conversar. Ustedes son mis amigas. Y pues para eso están las amigas. Los amigos. Pero nada. Voy a prepararle lo del lunch a Peter. Yo el otro día hice pollito desmenuzado. Y cuando yo hago pues extra. Que voy a empezar a hacer extra del pollito desmenuzado. Y así. Porque a veces se te facilita. Especialmente cuando no tienes que cocinar en el momento. Descongelarlo y hacerlo. Entonces lo tengo aquí. Entonces lo quiero calentar. Porque obviamente está congelado. Así que pues nada. Feliz miércoles. Pásenla bonito el día de hoy. Yo me lavé este rostro. Por eso me ven así. Porque me acaba de quitar la bandita. Y me eché bastante protector solar. Por eso me ven así. Pero ahorita me lo voy a restregar bien. Lo que pasa es que no me lo puedo restregar también por el rostro. Y esta porque anda temblando. Esta porque anda temblando. ¿Eh? ¿Se va a bañar? ¿Se va a bañar? La voy a bañar ahorita chicos. Pero si Peter está aquí en casa. No se ha sentido bien. Tiene como resfriado. Y yo creo que es algo que estaba pasando. Un virus. Una cosa. Mi amiga también se estaba sintiendo mal. Muchos de los empleados de Peter también se estaban sintiendo mal. Una cosa loca. Esta miren. Tiembla y tiembla y tiembla. Miren. No sé qué tanto en cámara se puede ver. Qué loca. Pero bueno. Déjenme. La voy a bañar. Porque ya van a hacer la una para poder comer. Y pues voy a salir porque Paula sí me va a recibir. Dice que a las 3.15 pasa. Solamente para arreglar un pequeñito ahí detalle. Codo este lado. Y ya. Así que a bañar. A bañar esta loquilla. Miren chicos. Les queríamos comentar que esto lo encontré en... O cuando estaba depurando mi estudio y empacando. Encontré este perfume que es de Ralph Lauren. Que es de Polo. Y saben que yo lo tenía en mente probármelo. Porque lo tenía en el carrito. Pero era como... Creo que es uno diferente. Y oh my gosh. Miren qué lindo. Está súper lindo el empaque. Me encanta. Pero me lo estuve colocando ayer. Y a Peter le dio una alergia horrible. Así que este definitivamente no lo puedo utilizar. Hay algunos que no le da tanto. Pero este sí fue una cosa de locos. Así que no lo puedo utilizar. Y bueno. El color no es así. Solamente que esto ya está bien bien viejito. Pero lo usé. Y el olor todavía hasta el sol de hoy lo tengo. Pero está rico. Está rico. Pero no lo amo tampoco así tanto. Y como era un perfumito que yo ya había usado y así. Yo quiero algo como nuevo. Algo diferente. Algo que pues yo no he utilizado. Ya estoy acá chicos. Solamente es aquí un poquitico como les dije. Y aquí. Y ya. Pero tuve que salir a la carrera. Que me lo arreglen. Y pues podemos ir a estos lugares que quiero ir. Salimos de acá. De con Paula. Me lo hice rapidito. Porque les digo que era muy mínimo. Como unos pelitos. Nada más. En la parte de aquí al frente y ya. Y yo quería que ella me lo pudiese retocar. Porque yo no me voy a estar haciendo un retouch. Cuando tú te haces el retouch. Es para hacerte como esos espacios que te hizo falta y así. Y pues yo quería por eso que ella me lo arreglara. Así que nada me lo arregló. Como les digo. Fueron unos nada más pelitos acá. Para que se viera más recto acá. Aunque como les digo. Las cejas no son rectas como tal. Pero ahora sí. Quedó perfecto. Ahora puedo estar más tranquila. Pero bueno chicos. Vámonos a City Furniture. Que lo quiero. Voy a ver si está cerca. Yo quería dejar el video subiéndose. Y no lo pude dejar. Porque bueno. Está más o menos cerca. Vamos a ir. Me pasa aquí siempre hay tráfico. Porque estamos en como en zona turística. Y así. Pero bueno. La cosa es que yo quería subirles el video. Y dejarlo subiendo. Pero no me dio tiempo. Entonces no lo pude subir. Porque la cosa es que. Ellos me iban a cancelar. O sea. Ya había salido como una emergencia con Paula. Y entonces me dijeron que si yo podía venir. Era mañana. Y yo les dije que. Yo mañana no puedo. Ni mañana. Ni el viernes puedo. Porque mañana. Llegan los electrodomésticos. Y ya nos confirmaron 100%. De que pues llega mañana. Entonces yo tengo que estar todo el día. Todo el santo día chicos. En la finca esperando. Porque ellos no te dicen. Oh te va a llegar a las 3. Ellos te dicen. Te va a llegar. De 10 de la mañana. A 2 de la tarde. Que eso fue lo que me decía. O me dijeron. Entonces pues nada. No voy a estar acá. El viernes pues no vamos a estar acá tampoco. Porque Peter tiene libre. Y pues tenemos unas cositas que hacer. Que ya luego les contaré. Y bueno. También vamos para la casa. Bueno. Un montón de cosas. Y yo les dije. Si no hasta el sábado. Porque ellos abren el sábado. Pero me dijeron que si entonces. Podía el lunes. Y yo bueno. Esta vez. Yo puedo venir el lunes. Pero a mí me hubiese gustado. Que me lo arreglaran ya ya ya. Porque ya. Ya está para el lunes. Pues ya se me está como pelando. Y eso. Ahorita como está más. Como reciente. Me quería que pues me lo hicieran. Ahorita. Pero nada. Ahora sí. Quedó perfecto. Ahora como les digo. Puedo estar tranquila. Por cierto. Nuevamente mi teléfono decía. Que iba a llover. Todo el día. Y no llovió. Pero nada. O por lo menos no estaba lloviendo. Por la casa ni nada. Yo como les dije. Como ellos me dijeron. Que me iban a cancelar. Pero después me dijeron. No. Si puedes vente rapidito. Yo salí corriendo. Yo. Menos mal. Yo ya estaba arreglada. Del rostro. Todo. Yo solamente me tenía que cambiar. Apenas me dijeron. Y yo. Boom. Me vestí. Y me vine. De una vez. Para que ella me pudiese. Pues. Atender. Pero nada. Ahora sí chicos. Feliz. Vamos a este City Furniture. Dice que está a 15 minutos. A 16 minutos. Pero. Está rojo esto. Pero como les digo. Aquí siempre hay. Tráfico. Porque es un lugar turístico. Bueno. Creo que el tráfico es. Porque están haciendo algo. En la calle. No tanto porque. Haya tráfico. O bueno. Puede ser que haya tráfico. Porque es. Como que la hora de salida. De los niños. Sí. 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 Se me olvidó. Pero bueno. Aquí andamos. Trancadas en el tráfico. Oh my God chicos. Que se me haga. La boca chicharrón. Miren. Y que. Decía que iba a llover todo el día. Y no ha llovido. Y miren. Empezó a llover. Dios mío. Y ya voy a llegar a este lugar. Y yo no me puedo mojar mis ceas. Wow. Y creo que no tengo paraguas. Pero. Bueno. Tengo una chaquetita aquí. Y creo que es lo que me voy a poner. Wow. Esto es grandísimo chicos. Yo he visto estos City Furniture. Cuando vamos para Tampa. He visto uno grande. Y creo que hay uno que es outlet. Creo. No estoy segura. Creo que sí. Oh my gosh. Es grandísimo. Bueno. Vamos a estacionarnos. Por acá. Voy a bajarme. Porque no está lloviendo así. tan fuerte. Bueno. Ya estoy acá chicos. Ando viendo. Nunca había entrado. Miren este mueble. Claro. No es mi color. Pero está lindo. Miren los cuadros. Ok. Vamos a ver si encuentro esta mesa que vi en línea. A ver. Miren este mueble también. Qué lindo. Y eso. Está espectacular. Bueno. Déjenme ver. Lo que pasa es que lo siguen a uno. Y me da penita como medio grabar. Oh miren. Esta es una de las mesas que vi. Oh my gosh. Está espectacular. Esta es una de las mesas que vi. Que me gusta. Está espectacular. Yo creo que me voy a ir con esta. Aquí se ve un poquito amarillo. Esto un poquito. Un poquito amarillo. Pero no me molesta tanto. Yo lo que estaba era debatiendo. Que no me gustaba mucho esto. Porque yo decía. Bueno hay personas que no se van a poder arrimar. Y esto va a estar como incómodo. Pero estoy viendo que no es muy completo hasta afuera. Entonces tú todavía te puedes sentar. Como así. Poner tus piernas así. O estaba pensando que a lo mejor. Esto aquí molestaba. Molestaría al que se siente ahí. Pero no. No se ve nada mal chicos. Nada. Está lindo. Lo que pasa es que está largo. Creo que sí. Está muy largo. Ahorita va a ver en línea. Porque este yo lo tenía pues en. En mi lista. Dejen ver. Oh wow. No está nada. Nada mal chicos. Pero lo veo un poquito como. Muy grande. O sea muy largo. Tengo que meterme en línea. Pero allá está la otra que estaba viendo. Y creo que me gusta más. Dejen les muestro. Este me gusta más. Este es el otro que tenía. Viendo. Pero yo lo quería ver en persona. Creo que sí es este. Pero lo quería ver en persona. Porque en la foto se ve. La patica está muy finita. Y yo no lo quería así. Pero si es así. Me encanta. Lo único es que no sé el color. Porque está lindo. Me gusta mucho el material. Pero veo el color muy como. Amarillo. Me gustaría que fuera un poquito menos amarillo. Pero me encanta. No sé qué hacer. Me encanta. Esto es lo que estaba buscando. Una mesa que tuviese las patas así. Pero el color. Pero está espectacular. Bueno déjenme seguir viendo. A ver qué encuentro. Bueno chicos. Está un poquito complicado. Porque me están diciendo. Yo pregunté. Me gustaría. Poder. Verlo en la casa. Porque a veces hay cosas que tú puedes ver. Y a lo mejor. Aquí se ven bellos. O. A lo mejor aquí no se ve tan bonito. Pero cuando tú llegas acá. Si lo pones en casa. Se ve espectacular. Pero es que. Es muy como amarillo. Y. Todas las cosas que yo he comprado. Como que la madera. No es así. ¿Me entiendes? De amarillo. Ese es el problema. Que era lo que por eso yo quería venir a ver. Y bueno. La persona me estaba diciendo. Lo que les iba a decir. Era que me están diciendo que. Que apenas. Que si lo compras. Te lo llevas. Ya no lo puedes devolver. Entonces. Imagínense. Pero me gustaría asegurarme. Porque. Es muy raro que. No te dejen devolver cosas. Acá. Es muy raro. Especialmente una compañía tan grande. Entonces voy a preguntar. En línea. A ver que me dicen. Porque. Le digo. Yo me lo compraría. Y yo lo. O sea. Yo lo pediría en línea. Para que me llegue. Porque obviamente. No lo. No tengo donde descargarlo. Pero. Me gustaría ver. Que me dicen. Eso es lo que voy a hacer. Ya después chicos. Vámonos. A casa ya. Cuatro de la tarde. Llegamos a las cuatro y veinte. Perfecto. Yo había visto uno. Y está mucho más caro. Y este me gusta muchísimo. En Amazon. Que era el que yo tenía como pensado. Como comprar. Saben. Pero no sé por qué. Veo fotos y así. Ya ven que a veces también las fotos no ayudan mucho. Porque las personas. A veces que la calidad de su cámara. O el lugar. Cuánta luz. Qué tipo de bombillos tenga. Todo influye. ¿No? Estaba pensando en ese. Pero había algo. Luego que vi ayer. Que leí ayer. Que no me gustaba. Porque esta es una mesa que se extiende. O sea. Tú la puedes extender. Entonces. Me gusta. Porque entonces así. No necesito siempre dejarlo abierto. Especialmente porque esa zona no va a ser así muy. Muy espaciosa ni nada. Pero no sé. Como que la parte donde dice que lo. O sea. Cuando lo expandes. Como que hay una parte que dice que es muy filosa. O que se ve. No sé chicos. Yo ando con eso. Con lo de las mesas. Estoy un poquito. Frustrada. Porque. Les digo. No sé. Ya compré las sillas. Aquí vamos a tener sillas. La próxima semana llegan. Y bueno. Las sillas las voy a dejar. Pero. Pues me tendré que poner a buscar mesas. Porque no sé dónde más. Obviamente. Hay mesas espectaculares que me encantan. Pero son súper carísimas. Entonces. Nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Obviamente ustedes verán. Qué pasará. Qué terminaré eligiendo. Cómo se verá. Ya cuando nos mudemos. Y miren lo que llegaron. Las luces para el barn. Yo sí decía. Pero qué es esto. Sí. Son las luces para el barn. Así que. Puede que el viernes lo pongamos. El sábado. El domingo. Uno de estos días lo vamos a poner. Pero ese es un proyecto que vamos a hacer. Aprovechando que Peter está libre. Estoy en el teléfono ahorita chicos. Con Samsung. Porque quiero ver si ellos me pueden dejar nuestra orden. En nuestra casa. No en la casa de ya mi suegro. Nosotros lo tuvimos que poner para allá. Porque obviamente nuestra dirección como tal no está en Google Maps. O sea. Nosotros tenemos ya una dirección. Pero como Google Maps tarda un poquito para actualizarse. Pues por eso. Entonces. Estoy hablando. Para ver si de repente ellos. No lo pueden hacer. Porque si no. Si lo dejan donde ya mi suegro. Me toca a mí y a Peter alzarlo. Y llevarlo. Imagínense. O sea. Yo ahorita no tengo la fuerza. Como para. Para alzar una cosa de esa magnitud. Digo yo que debe ser pesadísimo. Bueno chicos. No nos pudieron resolver como tal. Pero bueno. No importa. Tocará. Yo quería hacer lo más posible. Para que. No lo dejaran en la casa. Para que no lo tengamos que llevar. Pero bueno. No se puede. Estoy aquí abriendo este paquete. Estos paquetes de Amazon. Estoy pidiendo más de esto. Para hacerlo tag. Y definitivamente es. O sea. Es del mismo. Casi del mismo tamaño. Pero el color este es como. De ese blanco tirando a su lado. El otro es como. Off white. Pero bueno. Es lo que es chicos. No me voy a mortificar por eso. Es un papelito que al final lo van a tirar. Pero ustedes me conocen. Ustedes saben que a mí me encanta que todo sea. Perfecto. Y sí. Soy una ladilla. Pero bueno. Y también. Estuve pidiendo estos. Que son para los baños. La cosa es que también les quería comentar. Que tengo que llevarme un montón de cosas. Tengo que llevarme. Las manillas. Las digitales. Nos mandaron a que. Llevaramos las cosas del baño. Es más. Yo creo que lo puse una. Aquí está. En esta caja. Aquí está la caja. Lo vamos a llevar mañana. Me mueven algunas cosas que tengo acá. Para pues llevarlo mañana. Porque ellos no nos van a poner. Obviamente le podemos trancar. Y poner nuestro código. Pero. No todavía. Todavía van a ir personas a trabajar. Pero sí. Esta es la caja que tengo que llevar. Que les digo que es donde están todos. Y también nos mandaron a que lleváramos. Esto que son para lo del baño. ¿Saben? Lo del papel toalé. Lo del paño. Todo eso. Y que. Ah. Déjenme buscar un tape azul. Porque tengo que también poner donde yo lo quiero. Así que también tengo que llevar eso. Aquí está la otra lámpara. Que tengo que llevar. Yo creo que esta sí. Es del color. Esperemos que sí. Pero esta también la tengo que pues. Llevar mañana. También las lucecitas. Pero las lucecitas. Yo creo que las podemos llevar ya. Para el viernes. Ando chicos. En la intentada. Y esta vez. Sí me salió. Esperemos siga funcionando bien. Ay. Dios mío. Por eso es que yo siempre estoy pendiente chicos. Porque si no. Miren. Miren lo que pasa. ¿Ven? Yo siempre trato de quitarle el lapicero de una vez. Miren. Ya son dos que perdí. Es que fui a buscar la cámara. Pero normalmente yo lo paro de una vez. Porque esto se alza. Entonces el lapicero lo marca. Oh my gosh. Pero bueno. Por lo menos intenté hacer los otros. Voy a seguir haciendo. Hasta pues. Terminar. Terminamos de comer chicos. Bien delicioso. Estuve en el teléfono con mi prima. Porque me estuve llamando. Porque andaba frustrada con esto chicos. Yo lo que hice fue esto. Compré otra máquina. La probé. Y me hace exactamente lo mismo chicos. Exactamente lo mismo. No me está funcionando. No. No. No me sirve. Entonces estaba hablando. O sea. Mi prima y yo estábamos como que. O sea. No es la máquina. Porque si las dos máquinas me están haciendo eso. Es tu programa. Entonces lo que hice fue que también. Mi laptop me está pidiendo hacer un. Que le instale el nuevo software. A lo mejor también puede ser eso. A veces cuando tú no tienes el software correcto. Y así. Puede ser eso. Se lo voy a actualizar ahorita. Voy a eliminar el app. Y se lo voy a volver a subir. O sea. Y lo voy a volver a descargar. Y si de todos modos no me sirve. Entonces voy a utilizar la laptop de Peter. Entonces. Porque. Wow. O sea. Increíble. Estoy pensado mañana a ver si me llevo mi laptop. Creo que me lo voy a llevar. Porque entonces así de esa manera. Mientras espero. Y puedo estar como editando. Trabajando. Y bueno. Si les puedo grabar. A ver. Depende de lo que estén haciendo en la casa. Obviamente se los grabo. Pero si hay gente. Pues ya saben. Me da un poquito de penita. Pero. Sí. Yo creo que sí me lo voy a llevar. Estaba debatiendo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí. Y tengo que llevarme entonces. Mi teléfono. Mi otro teléfono de trabajo. ¿Por qué? Por eso es de trabajo. Porque ahí nosotros tenemos un chip. Que el internet funciona así. Y lo puedo subir. Pero ahora sí me voy a despedir. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por surgiendo mensajes siempre. Como siempre. No olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso. Y a donde quiera que estén. Y nos vemos. En la vlog de mañana. Bye.